La isla dinámica que es esta cosita de aquí ha llegado a todos los modelos de iPhone 15 y es muy probable que te pase como a mí que nunca habías tenido un iPhone con esto y no sepas muy bien pues cómo se utiliza o para qué sirve o qué funcionalidades tiene o qué aplicaciones funcionan con esto y como yo tampoco lo sabía he estado investigando desde que me lo compré y bueno hoy te voy a enseñar algunos trucos para poder usarla en tu día a día y qué aplicaciones he descubierto que sean compatibles con la isla dinámica y oye pues que le puedas dar otro uso. A ver antes de nada un poco de contexto esta isla dinámica que vendría a ser pues ya te digo el notch de siempre lo que han hecho es hacerla útil que antes era una franja negra que no tenía ningún tipo de utilidad y ahora lo que hace es que se ha integrado dentro de la pantalla dándote la posibilidad de que algunas aplicaciones funcionen con ello para que sea un poquito más útil básicamente es eso donde vas a realmente notar ese uso o al menos donde yo más lo noto es sobre todo para el Face ID porque esto se amplía y queda así como tu cara bastante grande está bastante chulo también por ejemplo en cronómetros o en temporizadores está guay porque puedes ir viendo cuánto queda también en llamadas cuando llamas a alguien sale un iconito de que estás llamando y al lado como las ondas también cuando estás escuchando música por ejemplo en Spotify que es mi caso y tienes la canción de fondo o un podcast o lo que sea que estés escuchando en Spotify también es útil porque vas a ver que puedes desplegar la isla dinámica simplemente manteniendo un poco vibra un poquito eso significará que está desplegándose y así puedes pasar por ejemplo la canción sin tener que entrar en la aplicación ya sabes si eres seguidor de este canal todo lo que sea interactuar con alguna aplicación sin necesidad de abrirla todo es bienvenido entonces la isla dinámica precisamente sirve para eso por eso creo que podemos darle un poquito más de utilidad para incluso ser un poco más productivos con ella y hablando de productividad déjame por favor nada un minutito que te cuente una cosa porque es el sponsor de hoy y creo que te puede ser muy útil en tu día a día sobre todo si por ejemplo eres estudiante o te gusta visualizar cosas como mapas mentales eso te va a encantar y como digo damos las gracias a ScreenTal por patrocinar este espacio para los que seáis nuevos ScreenTal es la herramienta perfecta que te he enseñado un montón de veces para organizar y conectar todos tus pensamientos en un mismo lugar de una forma muy visual es un lienzo infinito como ves para plasmar mapas mentales y tomar notas de forma individual o colectiva por ejemplo con tu equipo si necesitas generar ideas o gestionar proyectos o incluso aprender algo nuevo o esquematizarlo como digo pensado para estudiantes por ejemplo creo que eso te va a interesar ScreenTal es muy fácil de usar ya que se basa en cuatro conceptos crear, conectar, organizar y colaborar y es que cuando tengas una idea y quieras plasmarla solo tienes que venir a tu lienzo a abrir una tarjeta que es así de rápido y cuando quieras conectar esa idea con otra solo tienes que vincularlas así de fácil puedes organizarlo por columnas que es algo que a mi me gusta bastante si lo prefieres y si no pues no los puedes tener ahí todos distribuidos como tú quieras y lo mejor es que puedes como te he dicho trabajar en equipo y es así de intuitivo si te interesa probar esta herramienta puedes usar el código que aparece en pantalla para tener un 15% de descuento en tu suscripción lo tienes todo en la descripción, el código y también el link a la web donde puedas también tu cotillear y saber un poquito más esta herramienta y ahora si disculpa vamos a seguir con el vídeo te voy a enseñar que aplicaciones creo que son chulas para darle un uso a esa isla dinámica para ello entramos dentro de mi iPhone y te voy a enseñar la primera y si es un juego, es un juego, es el típico juego del ping pong por así decirlo no sé si se llama así, el pong donde tu isla dinámica, vamos a jugar, tu isla dinámica se convierte en tu rival y simplemente tienes que ir intentando tocarla de esta forma tan sencilla que todo el mundo hemos jugado en algún momento a este juego oye que si estás en el autobús y estás aburrido y quieres darle una utilidad distinta a la isla dinámica que sepas que existe este juego, se llama Hit the Island y está bastante entretenido la verdad vamos con lo que ha sido la miniatura de este vídeo y es una mascota la aplicación se llama Pixel Pulse y es nada más nada menos que eso, una mascotita como ves arriba del todo ya aparece ahí la mascotita, yo he elegido un gatito también podéis elegir el perrito, los demás son de pago y básicamente es eso, es como un tamagotchi si haces clic en la mascotita puedes darle de comer, puedes jugar con él y puedes incluso cambiarle el nombre si te apetece y puedes ir viendo también como evoluciona puedes jugar ahí con una pelotita y él va correteando está bastante entretenido, a ver ya te digo esto no aporta nada de utilidad pero oye si quieres tener una mascotita porque a la gente pues le hace ilusión que sepas que esta aplicación te lo permite también cosas interesantes, no puedo bloquear el iPhone porque estoy grabando la pantalla pero esta aplicación como otras tienen Life Activities es esto que aparece en la pantalla bloqueada las Life Activities en este caso puedes seguir como cuidando a tu mascotita si desactivas las Life Activities también desactivas que la mascotita se vea cuando cierras la aplicación ¿vale? simplemente quiero que lo sepáis por si os veis en estas que no os tengáis ningún susto que es que tenéis luego que ir a ajustes y volver a activarlo ¿vale? la siguiente aplicación y que creo que no debe ser ninguna sorpresa en mí es Structured porque sí, tenemos una pequeña funcionalidad para la isla dinámica y es básicamente el enfoque vamos a entrar un momento en Structured, te lo voy a enseñar para que sea mucho más claro por ejemplo, vamos a crear una tarea ahora de responder emails y vamos a hacer que ahora son las 12.44 pues vamos a decir que sean a las 12.45 hasta la 1 ¿vale? recordad que para que os salga esto de enfócate ahora tiene que ser una tarea que esté pasando en ese momento si por ejemplo es una tarea que ya ha pasado o pasará no podéis hacerlo, deberíais cambiar el tiempo entonces en este caso tenemos responder emails y está pasando 13 minutos si yo ahora le digo enfócate ahora me dice vale pues ya está ¿no? ahí estamos ¿vale? cuando yo cierro la aplicación aparece Structured ahí con ese temporizador entonces si yo simplemente mantengo pulsado puedo ver qué tarea estoy haciendo y cuánto le queda me parece muy útil si vierais la franja completa también veríais el relojito pasar y eso es bastante útil la verdad y también de nuevo como te he dicho lo de la mascotita si tenéis activadas las live activities en la pantalla de bloqueo también os aparecería este enfoque es decir un temporizador de cuánto os queda para realizar esa tarea jamás pensé que recomendaría la siguiente aplicación pero es Instagram y es que cuando tú por ejemplo quieras programar algo en Instagram o subir un story o subir un post vaya subir algo o programar algo deslizas y te quedas en la pantalla de inicio o te vas a otra aplicación arriba en la isla dinámica vas a poder seguir viendo cuánto le queda para subirse de hecho si bloqueas el iPhone también te va a aparecer una live activity para que sepas cómo va esa subida de lo que estés subiendo a Instagram o programando a Instagram eso es para mí al menos como creadora de contenido me es muy útil porque puedo seguir haciendo otra tarea a la vez que se está subiendo ese story que antiguamente pues si tenías que quedarte en Instagram porque si no no se subía ahora puedo tener como un seguimiento y si es tu caso que también te dedicas a las redes sociales o no simplemente te interesa la carga de tus stories o reels o posts o lo que sea pues que lo sepas que también puedes ver ese seguimiento desde la isla dinámica y por último para finalizar el vídeo déjame que entre en la aplicación Avid una aplicación que realmente hace tiempo que no recomiendo porque no estoy usando que es una aplicación que va muy bien para registrar tus hábitos pero como tengo Grow y lo hace automático pues sinceramente es algo que ya he dejado atrás pero si tú tienes Avid quiero que sepas que si activas las live activities que por cierto no te he explicado cómo se hace simplemente vas a ajustes por si esto viene por defecto o quitado por algún motivo tienes que ir a ajustes a la aplicación que quieras y activas siempre esto de actividades en directo esto es las live activities y la isla dinámica si te molestan porque todo el rato aparece ahí en las live activities y un día lo quitas esto se te desactivará por lo tanto para volverlo a activar simplemente vas a la aplicación que quieras y activamos esto de actividades en directo aquí en la ruedecita en los ajustes puedes ir a dynamic island y aquí activar qué necesitas o qué quieres que se vea si le decimos a hábitos seleccionamos aquellos hábitos que queramos ver y ahora fuera de Avid atención que esto me parece súper guay ya vas a ver que aparece ahí como un tic si mantenemos pulsado aparecerán los hábitos como son emojis porque yo he puesto emojis pues no se ven muy bien pero si tú has puesto unos iconos más legibles pues mejor entonces ahora lo guay es que esto es interactivo y si yo por ejemplo digo que sí que he ido al gimnasio hago clic y se marcaría y así de fácil no tengo que hacer nada más no tengo que entrar en la aplicación entonces si eres un usuario o usuario de esta aplicación quiero que sepas que si activas todo esto puedes llegar a conseguir un widget interactivo dentro de la isla dinámica y me parece súper chulo y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado estos trucos es verdad que es un tema un poco muy nicho que al final no todo el mundo tiene este dispositivo pero vaya que si también tienes un 14 pro y tenías la isla dinámica y nunca habías encontrado algunas aplicaciones para darle utilidad ya has visto que algunas de las opciones hay que marcarlas de forma manual entonces como puede ser un poco más engorroso y digo bueno pues así os lo enseño en un vídeo y también os leo en comentarios si tenéis algunas sugerencias de pues eso de qué aplicaciones utilizáis más o si le estáis dando más utilidad a la isla dinámica pues oye bienvenido es y decirte que seguro que me lo vas a preguntar hoy tengo la funda Solid Sweet de Rhinoshield la tenéis en la descripción en color verde alga básica sin licencias sin nada me parece ideal y lo dicho tenéis un descuentito en la descripción por si os interesa vale te dejo por aquí un par de vídeos más por si quieres seguir viendo vídeos míos y nada me haría muchísima ilusión que te pudieras suscribir para no perderte los siguientes vídeos porque llegará el que hay en mi iPhone que te he dejado entrever un poquito alguna pantalla nada chicos millones de gracias y nos vemos en los siguientes chao ¡Gracias!